5 de febrero, los autobuses de la universidad están en la calle de López. Propongo que se pongan, se queden de ver los compañeros, ¿por qué no los reunimos los caravaneros en la compi de Radio Chinelo? Está aquí hacia donde estoy señalando, a mano izquierda, para que se repartan los convigentes y nadie se pierda. No vamos a dejar a nadie, todos los caravaneros a la compi de Radio Chinelo para poder ir a nuestros autobuses. Ahora sí, la compañera ocupada, con eso concluiríamos. Ayunay, bien.